Pregunta, ¿el equipo de Gran Mamoré no era una selección boliviana con Poeda? ¿Cómo, cómo, cómo? El equipo de Bolívar contra Gran Mamoré era una selección boliviana con Poeda. ¿Estábamos bien o no? Con Cordano, ¿no? No, porque Cordano... No, pero dice Poeda, el brasileño. Ah, era una selección boliviana con Poeda. Sí, pero Bolívar... ¿A mal o no? Porque yo digo... No, está bien, pero Bolívar no juega con la selección boliviana. No, está bien. Porque Bolívar... Pero en teoría, en teoría... Elige a otros hombres, ¿no? En teoría era eso. Por encima de lo de la selección. Sí, pero esta... Por eso te digo... Se quedaba a pensar un poco eso. Se quedaba a pensar un poco eso. Se quedaba a pensar un poco eso. Chicos, por.